Pese a existir una ordenanza municipal en la cual se prohíbe la venta ambulatoria de aves menores y que ocasiona daños a la salud pública de las personas, estos comerciantes de aves menores regresaron hasta la cuadra 2 del Girón Jequetepeque, ubicado en el barrio San José. ¿Sabía usted que está prohibido vender animales menores en esta zona? Ay, no sé, oiga, nosotros sí vendemos acá porque abajo no tenemos que vender ni que comprar nada, por eso no he venido para acá. Sí, pero de todas maneras sabe usted que hay una ordenanza que prohíbe vender en esta zona. Pero sí nos han dejado acá, el alcalde, pues nos hemos ido a un grupo, porque ya él nos ha dicho que acá nos van a dar un sitio para vender. ¿Acá en esta zona? Sí. ¿En la cuadra 2 del Girón Jequetepeque? Ajá. Yo recién llego, ahorita yo no vendo, no, no soy negociante, yo me estoy, yo... Pero ¿y sus animalitos dónde están ahí? Él le ha traído ahorita vender, pero no hay nada de negociante. ¿Sabía que acá en esta cuadra 2 del Girón Jequetepeque es prohibido vender animales menores? Ah, no sé, como yo no vivo acá, yo vengo una vez al mes, a Cajamarca, a veces, a veces, a veces, a veces, dos meses. ¿De dónde vienes esta ciudad? Yo vengo de la Xoglia. Segundo Ucañán, presidente de la Junta Vecinal en este barrio solicitó la presencia de las autoridades municipales para hacer cumplir las normas. Los comerciantes tienen un espacio y por medio de un acuerdo fueron trasladados hacia ese lugar. Esto parece no importarles, por ello piden la presencia inmediata de la policía municipal a fin de hacer cumplir la ley. Es lamentable lo que viene ocurriendo hasta el día de hoy en nuestra jurisdicción. Creo que ellos ya tienen un espacio donde puedan ejercer esta venta de animales menores, pero es lamentable porque la municipalidad hasta el día de hoy no da cumplimiento y realmente eso nos preocupa porque nuevamente esta gente está recurriendo acá a las calles para ejercer este tipo de negocio. Que atenta contra nuestra salud. ¿Qué momento ha hablado con el señor Manuel Becerra? No tengo claro eso, no tengo conocimiento. Lo que sí puedo decirles es que es falta de autoridad lo que prácticamente estamos nosotros necesitando. No vemos municipales como usted acaba de ver por acá, no hay ni un municipal. Todos los días prácticamente están volviendo nuevamente a llenar las calles. Por otro lado, informó que gracias al apoyo de la municipalidad se han clausurado varios locales que funcionaban como bares debido a las constantes peleas durante los fines de semana. Junto a la directiva vecinal se han identificado otros lugares que serían clausurados para tranquilidad de los vecinos. Al día de hoy ya se ha tratado de ver la forma como se soluciona este tema que era un peligro latente ya que el domingo antepasado ha habido problemas acá en este local. Se han agarrado pues a botellazos, con palos, gente delincuente que prácticamente es un peligro para nosotros. Y gracias a ello esto se había gestionado ya más o menos hace ocho meses. Presentamos un memorial, lo hemos venido reiterando muchas veces pero doy gracias a Dios que el señor Manuel Becerra es quien prácticamente él ha estado acá ese día domingo y ha tomado la decisión pues de cerrar este local. Y ha sido cumplimiento que era necesario para todos nosotros.